A las instalaciones de Palacio de Gobierno, la Presidenta de la República, Adina Boluarte, toma juramento a los dos titulares del gabinete o miembros del gabinete que faltaba. Nos referimos al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos con eso. Resolución Suprema número 354-2022-PCM. Lima, 13 de diciembre del 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29-158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar al Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Eduardo Alonso García Virimisa. Artículo segundo. La declaración jurada del Ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Diner Cilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. La señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Eduardo Alonso García Virimisa, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Andemos al nuevo Ministro de Trabajo, Eduardo García. Muy bien, entonces tenemos nuevo rostro en el gabinete. Ministro de Trabajo, Alonso García, juró como titular de este sector abogado de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Además ha tenido ya experiencia en el Ministerio de Trabajo como coordinador de asuntos laborales, jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica también y ha tenido experiencia en el sector privado en bufets de abogados, jefe también de Relaciones Laborales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresó luego de algunos años como director regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Continuamos con esta ceremonia. En el mes de 2022, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29-158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones a la señora Paola Pierina Lazarte Castillo. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señora Paola Pierina Lazarte Castillo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien. Y si no, se lo demanden. La nueva ministra de Transportes y Comunicaciones. Muy bien, entonces se completa el equipo del gabinete ministerial con esta última suma de Paola Pierina Lazarte al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A ver, de las carteras con mayor presupuesto. Entonces, hay paridad, de todas maneras, digamos, en este nuevo gabinete. Paola Pierina Lazarte Castillo, ella ha tenido también experiencia en el sector público como directora general de la Oficina de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí estuvo aproximadamente casi tres años. También participó, trabajó en la presidencia del Consejo de Ministros como gerenta sectorial de construcción, vivienda y saneamiento. Asesora técnica, además, y de carrera. A ver, tiene un máster, un diplomado también en la Universidad Pacífico. La Universidad Pacífico es economista de carrera, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se suman, entonces, un abogado, un economista para cerrar este círculo de los integrantes del gabinete. Ahí está para la foto la presidenta, el premier, señor Angulo, y los dos nuevos rostros del gabinete, Alonso García y Paola. ¡Gracias!